Yo voy a dar unos datos de información más local de un estudio que hemos hecho entre Emotiva, Future for Work Institute, BOUTH y la Fundación, la séptima semana de confinamiento con un panel de mil trabajadores españoles. Os comparto datos sobre cómo han vivido lo que ha traído consigo la COVID. Un 66% de los encuestados piensa que la situación económica será peor. Los más pesimistas son los jóvenes y las mujeres. Los jóvenes llegan al 76%, las mujeres al 75%. Los menos pesimistas son los equipos directivos, con un 56%. Significante la diferencia entre colectivos. El impacto en el estado de ánimo es muy evidente. Solo el 28% manifiesta que su ánimo es bueno o muy bueno, bajando al 17% en el caso de las personas en ERTE. Este es un temazo. Solo un 50% manifiesta que ha sentido, por parte de su empresa, un interés sincero por él o por ella. Con lo que estábamos viviendo. Séptima semana de confinamiento. Y solo el 48% recomendaría en su empresa como un buen lugar para trabajar. Un dato que baja al 37% en caso de jóvenes, operarios y personas afectadas por ERTE. Estos datos reflejan para nosotros lo difícil que va a ser tirar adelante proyectos si no adoptamos determinados cambios. Gracias.